Con alegría y enorme satisfacción, Jamundí recibe la apertura de esta nueva tienda, de este nuevo almacén. ¿Qué representa y cómo operar? Lo primero representa una propuesta de innovación y de experiencia para nuestros clientes. Lo abrimos como éxito, wow, 8300 metros de alta experiencia para los clientes del éxito, los que eran clientes de la 14 y para todos los habitantes de Jamundí. En segundo lugar, conceptos que antes ni siquiera teníamos o los tenemos en mayor magnitud, como la cocina del mercado o como los camioncitos de venta de pizzas y de hamburguesas hacia el interior o como la zona de librería absolutamente divertida para los niños y por supuesto la oferta de ropa y la oferta de productos frescos y de hogar y de productos de electrónica. La creación de empleo, se crean 182 nuevos empleos que ya habían desaparecido, 34 de ellos empleados que eran de la 14 y que aceptaron reintegrarse a su trabajo. El beneficio a los proveedores, más de 77 proveedores que eran de la 14 ya han sido codificados en el éxito. Estamos ofreciendo rincones de productos Bayuno, diciendo Bayuno compra Bayuno para resaltar estos productos de la región. Ya hoy en total con estos 77 tenemos 300 proveedores de la región y es la principal despensa de compra de productos frescos para el éxito. Hoy el 31% de los pollos que compramos, los compramos en el Valle del Cauca, el 28% de los huevos los compramos en el Valle del Cauca, el 13% de las frutas y las verduras y el 25% de la carne de cerdo y de la carne de res. Adicionalmente significa una confianza en la región, el crecimiento de nuestras marcas y la generación de oportunidades para los proveedores, para la comunidad y para los empleados. Y esto se suma a todo el empleo que hoy dan nuestras marcas, Carulla, Superinter y el éxito en el Valle del Cauca. En estos 5 almacenes se van a crear cerca de 700 empleos y eso en total llevará a que tengamos más de 5.000 empleos en la región, siendo el primer empleador del Valle del Cauca. Te voy a pasar a un plano un poco distinto y es, el éxito se caracteriza por distintos enfoques. Este en lo particular es un éxito wow. ¿Qué decirles de por qué apuntarle a esa transformación y enmarcarlo dentro de la línea wow? El éxito wow, con este son 22 almacenes grandes que ya tienen como la marca wow al lado del éxito. ¿Qué significa? Es un almacén que cuando usted entra, cuando usted lo recorre y después cuando sale y le pregunten cómo le pareció, usted tiene que decir wow. Eso es lo que queremos. Sea una experiencia superior, pero sin perder los buenos precios. Usted puede entrar y va a ver los productos con precio insuperable que garantizan el precio más bajo del mercado. Tenemos 30 huevos a menos de 14.000 pesos. El perro caliente con salchicha grande y pan grande y con salsas y papas con una manzana postobón a 5.000 pesos. Es decir, soluciones además muy importantes para un consumidor que hoy necesita que nos solidaricemos y ayudemos para que su bolsillo le rinda más. El mejoramiento continuo en la apuesta tecnológica, las compras en línea, ese tipo de adquisiciones. ¿Cómo se está trabajando en esa materia? En este almacén tenemos varias cajas automáticas. Quiere decir que son cajas en las que no hay cajero o cajera, sino que usted entra y usted mismo hace su propia compra y paga con una tarjeta de crédito. Segundo, la gente puede comprar por WhatsApp, puede conectarse por WhatsApp con el almacén y puede recoger aquí el producto después de pedirlo por WhatsApp. Puede comprar por las apps del éxito y hacer su mercado completo y que se lo lleven a su casa o recogerlo en el almacén. Puede comprar por comercio electrónico todos los productos de no alimentos. Hay unas pantallas, unos catálogos digitales que son éxito atendido, donde tenemos inclusive muchos productos que no están en el almacén y usted desde la pantalla los puede comprar o que se los lleven a su casa o recogerlos en el almacén, entre otras muchas alternativas. Gracias.